En su momento lo llegaron a nombrar el nuevo Chicharito, levantó ilusiones de miles de chibermanos con sus goles al América en el Clásico Nacional y al Atlas en el Clásico Tapatío. Se hizo popular con su característico festejo del robot, pero de un día para el otro, lo que parecía un cuento de hadas, terminó por ser una historia de terror. Hoy hablamos de Eric el Cubo Torres, una más de las promesas fallidas del Club Guadalajara. En el año 2008 llegaba un joven Eric de apenas 15 años a las disciplinas del rebaño, y tras buenas campañas en la sub-17 y sub-20 del club, sería promovido el primer equipo en primera instancia por el ex técnico del rebaño José Luis El Güero Real. Y para finales del año 2010 recibiría su primera oportunidad en el máximo circuito, siendo su debut en un partido en el tecnológico frente a Monterrey, donde las chivas terminarían logrando la victoria 3 goles a 2. Y a partir de aquí, la historia del cubo en las chivas daba inicio. Un jugador joven, con ganas y con ciertas cualidades en ataque, daba la remembranza de haber encontrado al nuevo chicharito en tan solo unos meses. Así que su incursión en el primer equipo fue acelerada, ya que llegó en una época trascendental para el rebaño, esto después de la venta de Javier al Manchester United y de la final de Libertadores perdida, frente al Internacional de Porto Alegre. De esta forma, con minutos sobre sus pies, el joven atacante empezó a anotar, marcando goles importantes frente a la América y el rival de la ciudad, el Atlas, elevando las esperanzas del club y, por supuesto, de la afición. Además, este buen nivel sería recompensado con la convocatoria al Mundial Sub-20 en el año 2011, celebrado en Colombia, donde el cubo anotaría gol a los locales y formaría parte de la consecución del tercer puesto de dicho certamen. De esta forma, las cosas pintaban muy bien para Eric, pero con el paso de los partidos y de los torneos, todo empezó a cambiar. El impulso, el feeling que traía el joven atacante se fue perdiendo y de un día para otro se mojó la pólvora y no le anotaba el arco iris. Y para la temporada 2012-2013, su casi nula aportación de gol permitió que el técnico holandés John Van Schiep le diera la salida, al no ser tomado en cuenta para su proyecto. Aunque también hay que mencionar que el rebaño empezaba una de sus peores crisis a nivel futbolístico y era mucha presión para un jugador de 20 años que de alguna forma le aceleraron el proceso. Pero aún así, no le quedó de otra e hizo sus maletas y partió en préstamo al equipo homónimo del rebaño, pero de la MLS, donde poco a poco empezó a recuperar ese nivel que mostró en sus primeras incursiones en el circuito mexicano. En su primera campaña anotaría 7 goles en 15 partidos y en las posteriores 15 goles en 29 cotejos, lo que le valió para ser convocado por Miguel Herrera a la selección mayor, donde anotaría su primer y único gol frente a la selección panameña. Pero mientras a Eric le iba bien en Estados Unidos, a Chivas se lo estaba llevando el descenso, y para el clausura 2015 se ubicaba junto a Puebla y Leones Negros como los candidatos a descender, así que en busca de opciones desesperadas para encontrar la salvación, repatriaron al cubo, y como el acto más grande de fe, Eric Torres les daría eso que tanto anhelaba, el cuadro rojiblanco. El 14 de marzo del 2015, en un duelo directo por el descenso, Puebla recibía a las Chivas, las cuales estaban contra la pared, ya que empezaron perdiendo el encuentro con gol de Luis Gabriel Rey, pero el milagro ocurrió, y al minuto 60 entraría de cambio Eric Torres, quien anotaría un doblete para de esta forma darle a las Chivas 3 puntos que apestaban a salvación. En sus 6 meses de estancia en su regreso, solo anotó esos 2 goles en liga, pero fueron suficientes para quedarse en la memoria de los aficionados, además de cerrar su ciclo definitivo con el rebaño, en el cual dejaría cifras de 20 goles en 84 partidos. Ahora después de su segunda etapa con el rebaño en México, regresaría a la MLS, pero ya no con las Chivas gringas, sino con el Houston Dynamo, quien ahora sería el dueño de su pase, y a partir de aquí comenzaría la debacle del jugador, ya que algunas lesiones y su baja de juego constante, no le permitió tener muchos minutos en sus primeras dos campañas, en las cuales no logró anotar ni un solo gol. Este panorama le cerraba las puertas de la MLS, pero le abría las de México, donde en calidad de préstamo llegaba a la máquina del Cruz Azul para la apertura 2016, donde en 6 meses solo jugaría 3 partidos, lo cual le convertía en un petardo más que llegaba al azul, y de esta forma tuvo que regresar a como llegó al Houston Dynamo, donde recibiría una nueva oportunidad, en la cual le fue mucho mejor, ya que en 31 partidos anotaría 14 goles. Estas cifras llamaron la atención de los Pumas, quienes vieron con buenos ojos su fichaje, y para el 2018 de nueva cuenta, Eric Torres regresaba a la Liga MX, donde para no variar de nueva cuenta le iría mal, y solo jugaría 8 encuentros, donde anotaría 2 goles, ambos en la Copa MX. Esto obviamente derivó su salida del conjunto universitario, solo 6 meses después de su llegada, pero rápidamente encontraría nuevo club, y ahora los Cholos de Tijuana, sería su casa por los próximos 2 años. En la frontera, logró encajar 7 goles en 37 partidos, cifras demasiado bajas para un jugador que estuvo presente en 4 torneos, por eso al finalizar el último, no le fue renovado el contrato, por lo que tuvo que emigrar de nueva cuenta, a la Liga de Estados Unidos. Y ahora sería turno de la Atlanta United, quien buscaría regresarlo a las viejas glorias, y de esa forma lo fichaba como agente libre en julio del 2020. Con el cuadro estadounidense disputó 36 partidos, en los cuales anotaría la misia a cantidad de un gol, y su deficiente nivel en el último semestre, lo llevaría a estar con el equipo filial de la Atlanta, hasta que fue dejado en libertad en noviembre del 2021. A partir de aquí, su carrera fue decayendo más y más, hasta que su rastro se perdió por completo, teniendo que recurrir a equipos de divisiones inferiores del fútbol estadounidense, en busca de seguir jugando a este bello deporte. Y el Orange Comps y las Vegas Lights, serían los clubes que le abrían las puertas, para que pudiera seguir desempeñando su profesión unos meses más. Y de esta forma, jugó un año y medio, hasta que en junio del 2023, se le presentaba la oportunidad de emigrar al fútbol de Costa Rica, con el cuadro de Guanacasteca. Y con hambre de probar nuevos retos, optó por mudarse, y apoyó su visión hasta el punto de pagar dinero de su bolsillo, para llegar al conjunto tico. Y al final, esa apuesta funcionó, ya que rápidamente se adaptó al país, al club y al fútbol tico, y se convirtió en goleador en pocos meses, consiguiendo 10 goles en un total de 19 partidos. Para de esta forma, con 30 años, encontrar su segundo aire. Estas cifras también llamarían la atención, de uno de los grandes del fútbol tico, el club herediano, quien para finales del 2023, hacía el movimiento para que el Cubo Torres, fuera su nuevo refuerzo, para las siguientes temporadas. Y cuando todo indicaba, que la carrera de Eric, podría tener un final decente, la situación se tornó color negro, al dar positivo a una sustancia ilegal, en el ámbito deportivo, que de comprobarse su mal uso, podría estar fuera de las canchas, alrededor de 8 meses como mínimo, y hasta 4 años como máximo. Por el momento, lleva sin jugar desde finales del año pasado, y hasta la fecha, debido a la suspensión por el doping positivo, no puede cobrar su salario, ni bonos procedentes del fútbol, por lo que se ha quedado sin generar ingreso alguno. Y esto ha derivado, en que el Cubo Torres, esté optando por otras opciones, para generar dinero, y poder mantener a su familia. En los últimos días, se ha hecho de conocimiento público, el negocio de alitas, en el cual ha invertido, y lleva por nombre, Wins Star. Este dato, ha generado diferentes reacciones, de la afición en redes sociales, unas positivas, y otras negativas. Pero algo que queda muy claro, es que el fútbol, es pasajero, y hay que aprovechar los momentos, y las cantidades de dinero, que puedes llegar a generar, para en un futuro, sobrellevar de mejor forma tu vida. El trabajo, siempre será gratificante, y mientras espera la resolución, que quizás podría significar, el fin de su carrera, aproveche el tiempo, para seguir generando, ya sea de una forma, u otra. Actualmente, Eric Torres, tiene 31 años, algunos chibermanos, lo recordarán con cariño, por lo realizado en el club, pero siendo honestos, e independientemente, de los factores, que pudieron pasar, se quedó en una promesa, que nunca pudo explotar, y llegar a convertirse, en el jugador, que algunos presumían, que podía ser. Y ahora, podría terminar su carrera, a la sombra, de un dopaje, y con un futuro, fuera de las canchas. Si te gustó el video, te invito a darle like, y a suscribirte al canal, para más contenido. Mientras tanto, me despido, y nos vemos, hasta el próximo.